Nena, no me digas que no Hoy el party se formó Nena, no me digas que no Porque ya tengo planes contigo Me molete suavecito el oído No me salte bajito del ombligo A los dos nos gusta lo prohibido Somos bandidos Porque ya tengo planes contigo Moldete suavecito el oído Me salte bajito del ombligo A los dos nos gusta lo prohibido Somos bandidos Hoy el party se formó La mano acá arriba dale riegue la voz El botellero sigue nos quedamos con dos El machineo duro aquí se vale de to' Y yo con vicio de ese cuerpo Nena, sígueme modelando Mientras que te voy seduciendo Hay cosas que todavía no entiendo Ven, sigo insistiendo Porque ya tengo planes contigo Moldete suavecito el oído Me salte bajito del ombligo A los dos nos gusta lo prohibido Somos bandidos Porque ya tengo planes contigo Moldete suavecito el oído Me salte bajito del ombligo A los dos nos gusta lo prohibido Somos bandidos Moldete suavecito el oído Moldete suavecito el oído Moldete suavecito el oído Me salte bajito del ombligo A los dos nos gusta lo prohibido Somos bandidos Porque ya tengo planes contigo Moldete suavecito el oído Me salte bajito del ombligo A los dos nos gusta lo prohibido Somos bandidos Yo sé que nos gusta lo prohibido Olvíjate que piense la gente Me estoy esperando por ti Justin Quiles La Promesa Musicólogo Menes Los de la NASA Neo-NASA Nenus El Ingeniero The Promise Rich Music Esto se está poniendo muy fácil Vaya recogiendo Que venimos nosotros